Buenos días a todos y a todas. La verdad que para nosotros no es agradable tener que plantear esto. En primer lugar, denunciar que el Gobierno español ha jugado un papel nefasto en el ECOFIN para sacar de la lista de paraísos fiscales a Panamá. Para nosotros es absolutamente incomprensible que se haya tomado esta actitud. Hoy registramos preguntas por escrito para que nos aclaren cuáles son los motivos por los cuales se han realizado este tipo de gestiones. Y creemos que es absolutamente infame que se hayan hecho gestiones para blanquear un paraíso fiscal cuando eso es un atentado contra los derechos de la gente trabajadora que todos los días está pagando sus impuestos para mantener la sanidad y la educación. Y responde a un modelo económico, que es el modelo económico de los grandes fondos internacionales, de los buitres, de aquellos que vienen a articular una economía extractiva en nuestro país a costa de los derechos de la gente. Y nos tememos, nos parecería impresentable, que al final el señor Guindo se confirme como el representante de los especuladores internacionales en el Gobierno de España y que estas gestiones de blanquear paraísos fiscales en el ECOFIN hayan tenido como puedan llegar a tener como premio su elección como vicepresidente del Banco Central Europeo. Gracias. Gracias.